... Buenos días para vos, Freddy, desde la provincia de Neuquén, allí al sur de la República Argentina, como todos estos días, el reencuentro y ya nos metemos en novedades porque tenés un incendio para empezar a hablar. Sí, exactamente. Muy buenos días, Federico, para vos también. Y, bueno, muy buena mañana para todo, para todo el país, realmente ya promediando esta jornada súper especial de día miércoles. Sí, bueno, continúa sin control, lo que estábamos cerrando en la transmisión de ayer también de AFNI Federal, sin control el incendio en la zona de Alguinés, son 82 de los brigadistas que están trabajando en este momento, se perdió totalmente el control en este momento, en esa zona. Sumado a esto, en este momento, hay sí distintos elementos, son el apoyo de dos aviones hidrantes, más dos helicópteros de Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con brigadistas locales, tal cual te mencionaba, y de parques nacionales. Todo esto se está dificultando en la tarea, dadas las elevadas temperaturas y hay un poquito de viento también en la zona, lo que preocupa en grado sumo todo lo que tiene que ver con el combate contra este incendio. De la misma manera, se están registrando algunos en la zona sur de... Se va a manjar la línea, pero es que saquen, en algún ratito seguramente lo va a estar comentando. Bueno, son distintos elementos que a tener en cuenta, ya en Bariloche hay focos, en la zona de Bolsón hay focos, es preocupante la situación en toda esta zona, y después cuesta mucho el tema de la recuperación. Si vos ves, recordemos que esto es una selva valdiviana, dada la gran precipitación que debería haber. Hoy ya por hoy, el clima también nos está afectando, el clima climático nos está afectando a nosotros en un grado que es ya significativo, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, no tenemos buenas noticias. ¿Cómo se encuentra por estos momentos, y teniendo en cuenta, ¿no?, este marco lamentable de incendios forestales, es lo que es la flora y la fauna, puntualmente de Neuquén, si nos podés hablar, más allá que ya también anticipaste que hay focos en otras localidades como el Bolsón. Exactamente, sí, hay distintos focos en distintas localidades. Todo lo que tiene que ver con, bueno, flora y fauna es totalmente afectada, hay desplazamientos masivos, todo eso, y es de muy difícil recuperación, porque hay muchos, sobre todo está justo como medio al límite, ya que cambia la geografía, es muy especial porque esa parte es muy verde, y vos sabés que si transitás no más de 7, 8, 10 kilómetros, la geografía cambia totalmente, pasa a ser un terreno mucho más seco, con araucarias, que ahí son, una araucaria, imagínate vos, que crece un centímetro al año. Entonces, cuando uno ve lo que es el cubo provincial de Neuquén, el arbolito ese que es típico, digamos, llegar a hablar de 10 metros, son mil años. Entonces, ahí es donde uno comienza a tomar realmente conciencia y un significado distinto de lo que es un incendio. Tal vez, un poquito más abajo de aluminio, es importante, sí, se va a recuperar con el tiempo, sí, lleva un tiempo, sí, comparado con 10 kilómetros más arriba, y no lo vamos, las generaciones futuras no lo van a ver directamente. Exactamente, ¿no es cierto? Porque si una generación, pues son 25 años, hablamos de 10 metros en mil años, son no menos de 400 años. Entonces, hay muchas generaciones que se van a perder de poder disfrutar de ese paisaje. Entonces, tenemos que estar muy... Realmente, tal cual, como describís vos, Freddy, son árboles legendarios, con tanta historia, y sobre todo cuando son autóctonos y tan tradicionales de, bueno, de tu lugar allí, de origen, de tu lugar natal. Freddy, ya de a poquito para ir cerrando, para que te guardes temas para la tarde, ya te va a recibir... Hay millones, tenemos millones. ...nuestro compañero. Yo siempre noto y remarco que, bueno, te vas moviendo, y de esa manera también nos vas compartiendo las postales lindas, diferentes que tiene tu lugar allí en Neuquén. Bueno, ahora tenés una pared blanca detrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay muchos cortes de luz, hay muchas temperaturas en Neuquén para hoy, hay muchos cortes de luz, demasiado, que son microcortes. Entonces, no tenía la certeza de poder realizar un trabajo como corresponde. Entonces, me vienen al estudio de la radio directamente y digo, bueno, vamos a lo seguro, porque, o sea, hay que dar, digamos, el producto es lo primero. Sí, esta tarde te prometo que vamos a estar al aire libre como corresponde. Si no tenés certeza, prefiero estar con lo seguro. Disculpame que te han fallado, pero sí, sí. Sí, pero de todas maneras tengo videos y tengo todo ahí, ¿eh? Lo que pasa es que hay otro detalle. Sí, estamos sin movilidad y, bueno, pertenecemos a ese grupo de argentinos que no nos entregan los vehículos, las concesionarias. Entonces, es muy difícil el transitar a Neuquén. Es demasiado extenso. Ningún problema, Freddy. Uno, porque le gusta viajar, aunque sea a través de las imágenes, unos instantes para poder conocer lo bello que hay en nuestro país. Y, bueno, vos que estás allí en la hermosa provincia de Neuquén. Así que, bueno, Mati Videro de la tarde seguramente va a gozar de las postales que vos les puedas ofrecer. Sí, totalmente. Te prometo, lindo. Mirá, entre las cosas que tenemos en esta provincia, en este momento tenemos una producción récord de petróleo después de 17 años. El interanual indica que se aumentó un 44,92% el índice de producción de petróleo. De mes a mes es un 3,62%. Es muy importante. Las regalías para nuestra provincia son de los principales ingresos. Esperemos que todo esto después lo podamos ver volcado hacia la sociedad, ¿no es cierto? Cuando uno por ahí hace algunas entrevistas comenzás a aprender un poquito más y nos dicen que hay que hacer mucha referencia a los tiempos y las formas que se van haciendo las cosas. Nosotros tenemos un índice de pobreza en Neuquén que es muy elevado y tenemos el 40% de los chicos por debajo de la línea de pobreza. Estamos observando uno de los característicos de los pozos petroleros aquí en Neuquén. No es de los que se han referido a fracking o en la zona correspondiente al fracking, sino es una producción tradicional. Y ya te decía, estamos con un total de 236.784 barriles de producción diaria. Diaria. Es mucho. Es muy significativo. Entonces no podemos tener un faltante en economía, no podemos tener chicos comiendo en los comedores. Entonces, a mí me duele como Neuquino, porque son postergaciones hacia la sociedad que no se podrían estar dando. ¿No es cierto? Realmente, Freddy, es tal cual describís vos. Y es cosas que, bueno, son difíciles de creer en un país tan rico como el que vivimos. Freddy, muchas gracias por este contacto y por estar del otro lado en estos días. Mati Videla ya aquí comandando lo que es la edición, justamente la segunda parte de la Agencia Federal de Noticias del Interior. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, disculpame que haya faltado la calle. No volverá a suceder. No, por favor, Freddy. Muchas gracias a vos. Hasta pronto. Gracias.